Muy buenas, aquí Merza los Mandos, estamos en Paragon, vamos a jugar una partidita con este señorito Así que, es nuevo personaje, así que vamos a probarlo a ver que tal va Vamos primero a coger algo así, combate o daño físico, venga dele, dele señor Vale, vamos para allá, no, el guard no me lo pongo, me guardo el punteque para algo más, que sea más útil Vale, vamos a ir al top lane Vale, vamos a leer las habilidades, invoca un ataque de ADE que infringe un total de 40 de daño físico durante 5 segundos Supongo que el tío girará o algo, si no, no tiene mucho sentido Greystone has additional más 11 de armadura física y más 100 de salud, vale, da salud Así va, esto es la ultimate Y la segunda, con el izquierdo, salta hasta 1000 unidades e infringe 40 de daño físico a una pequeña ADE al aterrizar Joder, pega fuerte el tío Estupendo Bueno, voy a subirme la Q, las acabaremos subiendo todas al final, así que da igual Vale, si, el tío empieza a girar No Vale, estupendo Vale, a ver si voy a subirme la E Bueno, el próximo vídeo que tendréis de Paragon será de Gideon, que varias personas ya me lo han pedido A ver, a ver qué hacemos Vale, poquito a poquito Todavía no sé jugar con este hombre Vale, a ver, voy a ponerme una potita de mana Ah, y de mana de vida Mío, 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 mío Vale, estupendo No he usado la E, no sé por qué Yo la he clicado, pero no me la he hecho Vale, estupendo Vámonos, que ya se lo queda un creep Y aquí las torres pegan muchísimo No sé qué pasa, por qué no me hace la E No, es algo que no entiendo Tendré que hacer antes A ver, a ver, ¿y esto qué es? ¿Qué hace? A ver ¡Dul! Vale, vale Vale, vale, salto ahí Vale, vale Vale, porque es la cura que gira, no la E Claro, yo tenía en mente que era la E, no sé por qué Y digo, coño, no hace nada Claro, me da armadura y vida solo Vale Vale, esa es la cura que gira Vale, sí Vale 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 Por aquí Vale Vale Voy a ir a base Voy a gastar mis 7 puntitos que tengo Y ahora volvemos en un momentito Que acabaremos antes que no Vale Vale Vale, más daño físico Y nos vamos Yow Pues la verdad es que este Este héroe me ha Me ha fascinado bastante Tiene activa Una especie de cosa rara Bueno Pues eso Ahora han corregido Lo que yo me quejaba De la parte de correr Ya lo hace automáticamente el solo No te deja No te permite Activarlo tú Bueno Nos vamos No te puedo seguir amigo Tengo un cooldown la segunda Négalo Vamos a presionar esto Vamos a tirar la torre Ya Venga Vale Nos ponemos la última poti Que nos queda Vale Este héroe también puede ser tanque Según tengo entendido Vámonos ¿Qué te ocurrí? Mira Lo pongo aquí Ayúdame Vale Bueno Un poquito a poco Me ha matado una vez Solo tampoco pasa nada Y este es nivel 1 ¿No? ¿Lol? Pues ha cambiado mucho Paragon Desde la última actualización La verdad es que Han hecho un muy buen trabajo La verdad es que Ahora ya es más dinámico Luego que las notificaciones Estas de mierda Me sobran Es lo único que cambiaría ¿Por qué? Pues más que nada Porque molestan Ya sé lo que tengo que hacer Déjame en paz Tengo que ver Soy nivel 12 Tío Tengo que estar contando Killing spray No 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 Ya tenemos la ultimate ¿Qué haces? ¿Por qué has gastado la ulti? Uy Uy guay Yo me he pasado Vale Pues bueno Tengo que ver Venga Venga A tu casa Lola 200 segundos Dacos La madre que me parió Venga doble buena Vale 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 Ahora lo he entendido La ulti de este hombre Es como la La de La de Witch Doctor Iba decir Ahora sí Es como la de Ay ya no me sale el nombre Es que Don King Vámonos Lul Me mató Bueno Al menos lo intentamos La verdad es que El personaje mola Está guapo Sobre todo la ulti esa Que vuelves ahí Tan soy dios Y vengo a matarte Mola Mola Lo han hecho muy bien Es que molaría que Volvieras con toda la vida Pero entonces ya Supongo que estaría muy OP Tía molaría que pudieras Mover la cámara libre Tío Que pudieras tener tú El control De la cámara Al menos para ver Si lo sigue alguien O No sé Estaría bien eso A ver Tenemos 10 punteques Y nos quedan 6 Venga Listo Vámonos Hemos puesto un poquito De crítico Vale Vamos para allá En 100 segundos Tengo otra vez la ulti Casi 2 minutos Es mucho cooldown Pero bueno La ulti también Está un poco OP Matas al personaje Y revive Es como que Fuck Fuck that ¿Sabes? Lol ¿Cómo pega eso? ¿No? No te voy a ayudar Amigo Estás muy Estás muy dentro De la torre Tío No tengo ulti Tampoco Así que no me lo voy a jugar Tengo ulti Mi vida es baja Claro hombre Claro Claro amigo Por supuesto Claro que sí Campeón Este tío Es un campeón Venga Venga ven aquí Venga ven aquí compadre Venga ven aquí compadre Vámonos Noo me predijo el movimiento Bueno bueno ahí lo ha hecho bien él Joder Joder los minions Me ha quitado Casi Ciento 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 a diez de daño Se cuesta distancia Y el otro Los minions Me han quitado casi Casi 180 de vida Madre mía Que locura Este hombre no está en combate Vale vamos a movernos un poquito por el mapa Vamos a intentar tirar la torre del mid lane A ver si lo conseguimos No tengo puntitos ¿no? No No tengo puntitos Vamos para allá Jolín pues Pego buenas leches A los crips Va para dentro Laja amigo Que yo solo le quiero dar A tu torre Tengo la ulti disponible Así que No hay problema Ahora vuelvo Oye el dios del mundo Que vengo a matarte Compañero Venga usted acá para acá Y ahora Con su permiso Buen nombre Me voy a ir Así así Haciendo zigazaga No Me mataron los crips Bueno Fui ahí a lo loco Dije Venga va Vamos Ahí Que sea lo que dios quiera Ya está Ay ostras Es verdad No he recogido en esta partida Ningún cosechador de estos A ver A ver Que Que hace este hombre Muévete hombre Sigo viendo Que a este juego Le falta un poco De Como que le falta rapidez Le falta algo Para que la partida Sea mucho más dinámica Porque ya veis Han pasado casi 20 minutos Y hemos tirado solo Ni una torre No sé Le falta teamfight Le falta algo No sé Es mi sensación La sensación que me da a mí Vale Vale Vamos a mejorar la ulti A ver si así Nos quitamos un Un poco de cooldown Porque si no Me ha desaparecido La cara Vale Vamos a pushear Un poquito esto Vale Pues solo hemos tirado Una torre Que es la del mid Entonces no debería estar Pusheando Bueno me hago esta oleada Y me voy Me hago esta oleada Venga Vámonos Ahora si que estoy full vida Campeón Uno más Vale Buena Y ahora con tu permiso Me voy a ir Gracias hombre Vale Nos vamos a base Ese hombre no me ha pillado Eran dos Y me ha cargado a uno Bien 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 hecho Por mi parte Vale Vamos a ponerle Al crítico Lo vamos a guardar Para más tarde Vamos a ponerle Esto queda Carta equipada A mitad de partida Vale Pero queda Dime que da No se me abre Una ventana De estas así Del plan Que me da esto A ver si me pueden colocarse Vale Pero dime que me da Tío Vale Me lo hice ahora Cuando llame aquí debajo Bueno No Que he hecho O sea Esto De lo de las cartas Tío Es Es muy raro Tío No sé No entiendo Muy bien Que ha pasado ahí No sé que pasa Que le he dado a desechar Sin querer Tío Y me la Me la Me la he quitado Bueno En fin Da igual Vale Pues han puesto Una cosa nueva No sé si os lo dije En el último vídeo Que es que Que tienes unos cofres Que cuando ganas una partida Te dan un cofre Y te puedan Tocar cosas Cosas bastante random A ver si nos toca algo guay Podemos aquí hacer Un buen unboxing De cofre raro Vale Vamos a matar ese pavo Lo merece Con cuidadico Que eso Eso pega Vale Estupendo Fuimos de De nivel Vamos a seguir pujando Queda fuerte Este tío Lo que pasa ataque Ojo Cuidado Me equivoco de Tecla Lo de la E Tío Curri Bueno Bueno Me has esquivado Una adulta Y está bien 20 segundos Volvemos a tener otra vez La culista Vámonos de aquí Te vienes con papá Te vienes con papá Vale Vamos a ponernos este de aquí Tengo el día Así que no pasa nada Vámonos Vámonos Vale Vale Me voy Me voy de aquí Así que para mí Es worth it Lo que hemos hecho ahí Vale Vamos a comprarnos Esto de aquí Que nos da velocidad de ataque Otro equipar Vale Hay que elegir la La carta Vale Elegimos la carta Y luego podemos ponerla Vale Vale Ahora lo entiendo Polines Que lo han cambiado El sistema Tío Y no más claro Vale Vamos a ayudar al equipo Teóricamente Ahora Atacamos más rápido Ahora veremos Cuanto Cuanto de rápido Es lo que nos hemos equipado Vale Voy a ayudarte amigo Venga A casa No Pero ¿Qué haces? Gol Not like this Ah Iba a decir Me está atacando a mí No puede ser Vale Vale Vamos a darle aquí a esta torre Vale Vamos a dar un slide Por si salta Pues no No he saltado Pues no he saltado Que raro Debería haber saltado antes Y lo tendría en cooldown O algo Si no No tiene sentido Como no vengan Nos cargamos el nexo Como no vengan Nos cargamos el nexo No me interesa No me interesa que le dé a él Porque si no La torre nos pega a nosotros Y eso Y eso nunca interesa Vámonos Vamos a por esos capullos Para matarlos Vale Vamos desde atrás Con cuidado ¿Nos sigue alguien? Vale No, no Es la línea del mid Vale, vale Nada Nada Nos están siguiendo Y no me dan cuenta Que pesado Que ya lo sé Que es el secuad negro Tengo ultimate No pasa nada Hola Akbar Nice Ahora toca pushear Esa línea del mid lane Estupendo Estupendo Mira Me preguntaban Si se podía hacer Uy Me quedan 10 segundos ¿Se podía hacer eso? Si que se puede hacer Puede eso Es lo único que tienes Que tener Muy Bien calculado En la Desde donde saltas Porque si no Lo tienes bien calculado Es bastante difícil Ahora no tengo ultier Así que tendría que Estoy muerto Como pega ese tío ¿No? Vale También es verdad Que tengo 10 puntos de poder Perdonad Que tengo 10 puntos de poder Y no No me he equipado Ninguna No entiendo ¿Por qué no me dicen Que es lo que Que es lo que gano Con ello Tío Nos ponemos un poquito Más de salud Que nos irá bien Vale 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 pues veis A esta partida Minuto 29 Está un tanto Aburridota Así que es verdad Que hay Dos o tres personas Que están Fedeadas Pero igualmente No acabo de notar El feeling ese Que tengo Por ejemplo Con Dota Que minuto 29 Minuto 60 Minuto 30 Minuto 40 El minuto que estés Son minutos De esos que dices Hostia Mola Está divertido Es esa sensación Que Tardo mucho En llegar a línea Cuando llego Ya la acción Ya ha pasado No sé Es una sensación Muy rara Que tengo Con este juego Y solo me pasa Con este juego Al carry Al carry Dale al carry No No Ostia Tengo ulti Estupendo ¿Me he matado yo? No Yo no Pero bueno Vamos a possear Esta línea Wow Estupendo Ya hemos cargado Nos hemos cargado Ya la torre Vale Vamos a intentar A ver si nos podemos Cargar el El inhibidor Con cuidadico Si mira Nos quedan 50 segundos Para la ulti Así que Con cuidado Nos vamos a marchar 40 segundos Nos quedan Para la ulti Nos vamos Recuperamos vida Se regenerará Bastante bien Este personaje De vida Es algo que De vida No peca No me la pillan Y lo sabes Vale Me voy a ir a base Y ahora vuelvo Pues la verdad Es que Es un personaje Que está Está divertido Venga Dale Dame salud Estupendo Pues ya lo tenemos Todos Somos bastante Tanguis La verdad 3.100 Y pegamos Unas toñas Bastante Bastante Activas Vale El 4 Y el 5 Son pasivas Pero el 3 Que te lanza Un queso No sé Eso es algo Que no No entiendo Lo de las Las activas Hombre A ver Si haces una activa Hazla Que haga algo No sé Una No sé Que te dé más poder Que te haga Que des más fuerte Durante un periodo De tiempo Que Que te haga Que repartas Algo más De amor Durante cierto Madre mía Como pegamos Vámonos Bueno Mientras ellos se pelean Yo voy a tirar el inhibidor Como no defiendan Yo lo tiro Vale Es que como no lo defiendan Lo tiro Y como lo tiro Han perdido la partida Pues ya están Han perdido Han perdido la partida Y ahora Con su permiso Me voy a ir de aquí Hacia el bot lane A tirar el del bot Vámonos para allá Porque ahora aparecerán todos Que se están baqueando Así que Nos vamos Poquito a poco Y con buena letra Hacia el bot lane A pusearlo Y a tirarlo Que es lo que tenemos Que hacer ahora mismo Pues la verdad Es que este personaje No sufre de mana demasiado Así que es verdad Que en un inicio De vida Un poquito Así que sufre Pero no sufre Eso que dices Uff Estoy hipertocado Se regenera bastante bien Eso sí Pero la vida Si que es verdad Que al inicio Cuando te tocan un poco Dices Hostia Estoy ya Ganado de vida Y las habilidades Tienen un cooldown Bastante alto Así que yo Esta build No la haría nunca A full attack La haría con un poquito De vida Y con un poquito De CD De cooldown Reduction Estupendo Ha subido el nivel Estás cabre ¿Estás enfadado Por lo que le he hecho A tu inhibidor? No hombre No, no sufras Que tengo para ti también ¿Tú también quieres? Pues venga Para ti también Ahí, ven aquí Espera, espera Que vuelvo Espera que vengo Espera que vuelvo No Ahí tenía mi rampage Pues este tío Está súper OP Tío Me he cargado A cuatro enemigos Yo solo Tío Madre mía Qué OP que estoy El mid El mid Está súper pusheado Tiran el Estupendo Han tirado El mid Y van a tirar El devot Así que Yo he hecho mi trabajo Ahí He hecho un trabajo Bastante clave Para Para el equipo Así que bueno Ahora cuando volvamos Estaremos más fuertes Que nunca Venga Vamos allá Ahí estamos Estupendo Súper secuaces Ahora ya sé Que están perdidos El núcleo Todavía no lo han tocado Nada, nada, nada Pero bueno En breves Lo van a empezar a tocar Pues es la primera vez Que llevo a este personaje Y me he hecho una cuadra Chaval Una Ultra Kill Ultra Kill Tres Dos Uno Tiempo Hell Hostia Que tengo 10 punteques Aquí muy ricos Vamos a gastarlos Que no me he dado cuenta No me he dado cuenta Salud Venga Vámonos Ya está Ya estoy full build Ahora sí que vamos a pegar Unas Unas toñas Como panes Ahora pues ya El mid lane mismo Vamos para allá I'm going Los super secuaces Son imparables En este juego Los tendrían que nerfear Un poquillo Porque es que es imposible Para estos monstruacos Tienen un ataque Que te dejan tieso En cuatro golpes Tío Es increíble Cuando te toca Cuando te tiran a ti Los inhibidores Es del plan Bueno y ahora ¿Qué hago? Vale que se regenera Y todo eso Pero igualmente Es que no puedes defenderte Bajo ningún concepto No puedes hacer nada Con ellos Espera Que vengo a ayudarte Espera 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 Tengo la última No sé Que huervo Hola guapo No me mató Gideon Bueno me iba a una doble Peleando contra cuatro personas Así que GG señores Esto ya está Acabado GG señores Venga dale Gideon Dale Venga hasta la mitad de vida 40% Vamos allá Vámonos que nos vamos Vámonos que nos vamos GG GG Esto lo han puesto No también Está muy guapo Hay unas animaciones Le faltaría algo De musiquita Y algo así Aquí el primero Tendría que estar yo Bueno pues aquí Tenéis mi personaje La verdad es que La build está muy bien Está muy bien hecha A ver que nos dan Si nos dan el cofre ese O eso Pero vamos a ver Bueno lo bueno es que Ahora nos dan Nos han cambiado también La interfaz y eso Eso sí que lo comenté En la última de esto Nos han puesto Ay que se me ha ido Por el otro lado Nos han puesto también Misiones nuevas Y cosas de estas 1600 Mira El cofre desbloqueado Y pack de cartitas Y un tributo Nos han dado Madre mía Ha subido el héroe A nivel 2 ya Estupendo Vamos a abrir El pack de cartitas LOL 6 packs de cartas LOL Chispa mejorada Herida entusiasma Protección divina Esta ha ido bien Para el nuevo Estupendo Pues vamos a abrir El otro Venga Los abrimos todos Y luego abrimos el cofre Ah mira Nos han dado una Una carta solo En uno de los cofres El ejecutor Vale Mola Son la mayoría De ataque físico Por lo que lo estoy viendo Parece que sean packs de fuerza Vale No esta no Pero las demás Esta mira Esta reducción de cooldown Pero son todas de furia Como diría aquí Como se llaman aquí En paragon Excepto alguna Que son de Reducción de cooldown De maná O de energía Las demás son todas de fuerza Ah mira Aquí tenemos otra que no Otra que no Y otra dos que no Mira Eso me pasa por hablar Por boca chancla Vale Pues tenemos esos packs Muy ricos Vamos a abrir el cofre A ver como se abre Encienda No Jugar No Perfil No Ver Amigos Buscar perfil Tiendo a jugar Inicio Inicio Aquí Este cofre Ah vale Que yo lo he abierto Los packs de cartas Esos que habían Y aquí Si completas Las de esto Te dan Estas cartas Así que bueno chicos Esto ha sido todo por mi parte Nos vemos en el próximo Paragon Dota O lo que sea Así que nada Chao chao Y hasta la próxima Adiós